¿Entonces, Alteza? ¿Quiénes son los otros cuatro elegidos? El valeroso Goron, Daruk. El guerrero Orni, Revali. La matriarca Gerudo, Urbosa. Y, por último, el portador de la espada destructora del mal. ¡Ah! Link. Vaya. ¡Sidon! Sube hasta aquí, rápido. Mifa, ¿no es Sidon demasiado pequeño aún para subir nadando por esa cascada? Alteza, pensad que yo pilotaré ahora. ¿Vienes? ¿Estás listo? Súbete a mi espalda y nadaremos juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi pequeño, si algo malo me ocurriese, deberás ser tú quien proteja nuestra región. ¿Vale? ¿Sidon? ¿Qué me dices? ¿Repetimos lo de la cascada? ¡Sí!